Música Bueno amigos, la ley Rilla Comunicacional Francisco de Miranda de Guarenas está nuevamente en la escuela Estadal Cipriano Martínez en el Nazareno de Guarenas pero esta vez, bueno, haciendo el aniversario bueno, a nuestro lado se encuentra aquí el director diga usted mismo, tome el micrófono Ok, soy el profesor Irán Caldera, director encargado de la institución nos sentimos muy regocijados en esta hora porque nuestra institución está cumpliendo 19 años de vida en este sector, la comunidad queremos decirle que hoy fue un día extraordinario porque hubo toda una celebración donde a través de un trabajo coordinado por el personal de la institución porque a quienes le agradezco mucho la coordinación de la actividad muy buena, muy buena y la participación del personal plena y la comunidad organizada a través de la asociación civil los consejos comunales y todos los entes y instituciones de la comunidad y los muchachos jóvenes participaron en el evento ha sido todo un éxito, hemos celebrado entonces esta semana hoy fueron los actos culturales se picó una torta, hubo un conjunto de eventos allá afuera el cierre fue extraordinario, cotiósico y un poco para crear en los muchachos o afianzar ese sentimiento de corresponsabilidad desarrollar en ellos el sentido de pertenencia de identificación con su institución porque necesitamos emprender un conjunto de actividades dirigidas a resolver los problemas institucionales porque esta institución debemos dar gracias a Dios por contar con el personal con el que contamos y la comunidad con el que contamos porque en realidad hay muchas carencias y yo quisiera que el resto del personal fuera más o menos abordando o participando en este encuentro donde puedan señalar las carencias que tenemos pero lo que puedo decir a grandes rasgos ellos irán aportando otros elementos es que nuestro mayor problema es que nosotros contamos con una institución propiamente adicta aquí donde estamos nosotros esta es una R4 es decir, cuatro salones vean ustedes que no hay patio para el recreo hay muchas carencias todos los problemas que tenemos y aquí laboramos con las uñas laboramos ¿esto era antes? esto era antes aquí donde están estas instalaciones funcionaba la casita barrio adentro y la comunidad prestó el espacio para que se contiene este R4 provisional y entonces aquí nuestros muchachos ven clases pero ven con todas las carencias con las que estamos no contamos con un área de recreo no contamos yo no tengo oficina mi oficina es metiendo de un ratico en cada salón perturbando hasta los maestros porque toca ese mi trabajo administrativo la psicopedagoga trabaja en un área de dos metros cuadrados más o menos no tenemos ventiladores que recibimos una buena noticia hoy por cierto que el alcalde al parecer la alcaldía nos aprobó un conjunto de ventiladores y así queremos que todas las instituciones vayan abocándose a la resolución de este problema pero aquí estamos celebrando con todos los problemas que tenemos con el mayor entusiasmo con la calidad humana con que cuenta la institución en cuanto a su personal un personal un excelente personal con que contamos una comunidad que tiene la mayor disposición de resolver problemas y bueno al mal tiempo buena cara estamos celebrando y para que con esa celebración que estamos desarrollando y ese sentimiento ese sentido de pertenencia que queremos afianzar en la comunidad dan un reimpulso para junto a la comunidad buscar de dignificar a estos niños que bien se lo merecen como unas instalaciones que en realidad respondan a las necesidades del quehacer educativo Bolívar Bolivariano no es un pensamiento muerto ni mucho menos un...